Hola amigos, soy César Bustamante de Fragil, y estoy aquí para anunciarles que vamos a estirar la casa para bailar. Este año es nuestro aniversario número 40, increíble. Sabemos cómo ha llegado de nuestra primera grabación, el disco Avenida Largo. Tenemos sorpresas, entre ellas, por ejemplo, un álbum totalmente nuevo, una aventura musical, una búsqueda, una investigación, que cuando la escuchen, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. Encontrarte ¡Suscríbete al canal! Hola, yo soy Octavo Castillo y lo que tenemos también es la reedición por los 40 años de L.P. Avenida Larco, va a salir en mi libro, así que espérenlo porque ya llega. Yo soy Jorge Durán y lo que quiero contarles es que pronto van a ver un video de Avenida Larco, pero interpretado por artistas peruanos, no solamente el rock, de todo estilo, de un nivel increíble. Esperen lo que ya haré. Motores rugientes al tempestad, llegan a la fama a manifestar. Que bueno, realmente nos estás y estás dando una enseñanza a los grupos emergentes que tienen como una reseña histórica frágil. Dime César, para culminar, vamos a poner videos mientras estamos conversando. César, me hablaste de que hay un proyecto musical que están elaborando. Dime, como grupo, vamos hablando de proyecto y de repente un poco más. ¿Qué futuro tiene Frágil de aquí para adelante? ¿Cómo lo visualizas tú a Frágil? ¿Un cambio o cambio de estrategia musicalmente, como lo estás hablando, quizás fusionando otras actuales? ¿Cómo se ve frágil de aquí a un año, dos años, tres años? ¿Qué tienen en mente? Mira, como te comentaba hace un rato también, el entusiasmo está intacto, ¿no? Como te dije, pareciera que hubiéramos empezado hace cinco años, o sea, ¿te das cuenta? Mira, la cantidad de tiempo que ha pasado, igual sucede con el resto, ¿no? Siempre hay inquietud, energía, comparando una cosa con la otra, estamos dándole vueltas, etcétera, ¿no? Sí, tenemos mucha fe en esta aventura musical que te había mencionado del nuevo álbum. ¿Por qué? Porque hemos entrado a fronteras que nunca habíamos entrado y esperamos de que las nuevas generaciones, o sea, me refiero a gente que tiene 18, 25, 30 años, ¿no? ¿No? Que están en el mundo de la inmediatez. O sea, escuchan cosas muy rápido, ¿no? Y si no les gusta, chao. Eso ha hecho pues las plataformas digitales. Entonces, pretendemos de que les guste lo que vamos a hacer y se metan con nosotros y busquen las otras canciones y hagan suya esa música que tiene el mismo tratamiento, ¿no? De arreglos, o sea, de bastante meticuloso, ¿no? Que siempre ha sido característica de nuestra música. Y lograr una audiencia que nos atapulte a los años que vienen, ¿no? O sea, no sé hasta cuánto podamos tocar. Pues imaginarás que tenemos que tocar hasta que la fuerza nos dé, ¿no? Yo me acuerdo, una vez fuimos a hacer una gira y había un mexicano que me decía Oye, ustedes son los Rolling Stones de allá de Sudamérica y él nunca había venido acá a Perú, ¿no? Y eso sucedió hace como 20 años, o sea, quizás más, ¿no? 30 años. Imagínate que nos dijo el futuro, ¿no? Y increíblemente también tocamos con Rolling Stones. No, capaz el pata nos dio así una guía porque jamás hubiéramos pensado que íbamos a tocar junto a los Rolling Stones, ¿no? Entonces vamos por esa ruta, ¿no? O sea, pretendemos seguir innovándonos. Por ejemplo, hay varios proyectos todavía que no se han realizado en el tiempo que esperamos hacer, que nos falta culminar, ¿no? Como por ejemplo una ópera de rock que yo propuse a Frágil hace ya por lo menos 30 años también. Y es un proyecto que se estaba postergando, ¿no? Entonces por ahora estamos ocupados en eso. También vamos a sacar un disco. Es un compilatorio en realidad de todo lo contrario, ¿no? De canciones que grabamos en vivo en la época que todavía no habíamos grabado desde nuestro primer LP, que era el Larco, sino antes. Que tocábamos música progresiva del mundo progresivo, digamos, inglés, progresivo holandés, de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Encontramos unas viejas cintas de carrete abierto y entonces estamos trabajando. Pensábamos sacar esto en este año, pero probablemente sea a mediados del próximo año. Incluye en ese compilado canciones, por ejemplo, de valses, que se hizo los arreglos al estilo Frágil, ¿no? Y otras características son unas canciones, entre 10 y 12 canciones, que van a ser muy interesantes para la gente que nos conoce y para los que no también, ¿no? Van a decir, oye, ¿qué hicieron en esa época? Va a ser bacán también. O sea, hay frágil para rato. Todos me preguntan, no los puedo entender. Que respetar a otro ser nunca se hace a un lado. No deben disimular, ya es mi nación daño. Nadie sigue en mi calle, hay que voltearme un brazo, voltearme un brazo. Todas las preguntas no se deben contestar. Cada uno ha de llegar, como mejor pueda. No deben disimular, si alguien hace daño. Nadie sigue en mi calle, hay que voltearme un brazo, voltearme un brazo. No deben disimular, no deben disimular, voltearme un brazo. No deben disimular, si alguien hace un brazo. No deben disimular Y alguien hace daño Nadie quiere ni callar Hay que golpearte un brazo Golpearte un brazo No deben disimular